El valor de su enseñanza le impugnó vida sagrada la gloriosa Trinitaria que fundara su terrorismo fue la cátedra primera de moral y estimismo fue esa era de un maestro preparará la conciencia donde había de nacer la soñada independencia que se asfijo como cantando sus virtudes a la iglesia junto al Padre de la Padre la figura del Maestro en la escuela se dio con los hechos sacrosantos, con las negras y las dobles encendidos de sus cantos que a la grande recordar la gloriosa Trinitaria que fundara su terrorismo que los dos somos la misma la bandera dice patria y al decirlo se revela es el alma de la patria señalándonos la escuela y a la letra El hotel es lo que市�� fue la menycensurada se montando un plazo superV Raven fue la la